bueno estamos en un nuevo vídeo vamos a mostrar los regalos de este 2024 estuve de cumpleaños hace poco y bueno algo de ropa unas pantufas de la play una colonia y dos juegos y una consolita vamos a primero mostrar los juegos este cocoon que lo jugué en game pass me gustó mucho es un juego que llevó varios premios y salió ahora físico y la verdad que lo tenía ya apuntado y ahora ya me lo quito del medio pero es un juegazo otro que se le hace poco fue este escape ritual lo programas a ver qué tal tiene buena pinta y por último esta consola r36s que me sorprendió bastante no soy mucho de consolas de estas chinas pero está la verdad que la tenía un amigo se la vi me gustó y justo me la regalaron que es yo creo que es la misma o un modelo muy similar tiene dos analógicos de bastante buena calidad cruceta los botones de control y por atrás los l y los r volumen y por aquí también tenemos para meter una micro sd y reiniciar voy a mostrar así rápido todo lo que probé me funcionó fijaos ahí 15 mil 81 juegos vamos a mostrar así rápido los los que trae los que trae bueno una colección de capcom mame pc engine la nex japonesa super famicom nintendo super nintendo 64 game boy game boy color fijaos te ponen cada los juegos que tiene cada una en 1081 de advance ds mega drive dreamcast algún nodo o sea probé uno y va un poco lento pero bueno si se puede jugar game gear neo geo va perfecto play 1 psp y la verdad que me sorprendió incluso la pantalla se ve genial tiene pues bastante brillo y nada espero que os guste ya probaré ya he dado un vídeo jugando y probando qué tal va nada espero que os guste un saludo y hasta la próxima mi